¿Por qué no me dejas moreno con mis sentimientos? ¿Por qué no me dejas llorando como un día lloré? ¿Por qué no te marchas bien lejos donde me lamento? No te alcancé nunca cariño y tiras por él Pero si te alejas de mi pensamiento Y por un instante te alejas de mí Llorará la noche moreno y al pasar el viento Llevará en su pecho el lamento que lanzó por ti Llorará la noche moreno y al pasar el viento Llevará en su pecho el lamento que lanzó por ti Me siento sola, mi amor ¿Por qué me dejas? Llorará la noche moreno y al pasar el viento Con mis sentimientos ¿Por qué no me dejas llorando como un día lloré? ¿Por qué no te sientas y escuchas mis mejores versos? Y un adiós y un beso cariño yo te brindaré Pero si te alejas de mi pensamiento Y por un instante te alejas de mi Llorará la noche moreno y al pasar el viento Llevará en su pecho el lamento que lanzó por ti Llorará la noche moreno y al pasar el viento Llorará la noche moreno y al pasar el viento Llevará en su pecho el lamento que lanzó por ti Llorará la noche moreno y al pasar el viento Llevará en su pecho el lamento Te lanzó por ti Llorará la noche moreno y al pasar el viento Llorará la noche moreno y al pasar el viento Llevará en su pecho el lamento que lanzó por ti Llorará la noche moreno y al pasar el viento Gracias.